de la espalda, que comprendo si ya te cansaste y tiraste la toalla me va a pesar, yo se bien que me va a pesar cuando te vea con alguien mas y te empiece a besar, no valore lo que me dabas tu y te empiece a besar, no valore lo que me dabas tu y te empiece a besar, no valore lo que me dabas tu no, 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 no Sparky, tu hiciste esto si pero, pero, no es halagador, es vergonzoso, es, es, gracioso cada quien tendra su espacio si hay zonas de practica adentro, listas, empiecen a sembrar Está abierto, pido el mejor lugar Va a ir mucho mejor Es su oportunidad de ser feliz Se lo merece